Sanabria es una síntesis natural y viva de vegetación y de recuerdos de glaciares donde el agua, lujuriosa y abundante, protagoniza la vida de cada día. En estas tierras del noroeste zamorano, León, Galicia y Portugal intercambian costumbres, paisajes y aguas. Las montañas cierran a la comarca en sí misma y los puertos acaban por superarlas en renombre, así la canda y el padornelo que se adentran en Galicia. Por el sur se llega a Portugal por los senderos montañosos del contrabando, el este abierto a la Carballeda y al norte la infranqueable sierra de la Cabrera Baja que aleja a Ponferrada. Bosques de robles, laderas de hallas, riberas de alisos, sotos con fresnos, chopos, nogales y castaños que se mezclan en frondas altas alrededor de los cerros. Y bajo la fronda, el agua aporta incesante la vida. en la corte de los cerros. frances de subrayor 1. El río Tera vertebra la comarca, recoge corrientes menores y las va remansando más al sur, en los espejos pulidos de los embalses. Río arriba, de camino al parque natural del lago de Sanabria, topamos con este puente medieval de un solo arco, que fue origen del pueblo al que también dio nombre, el puente. Junto a él se desarrolló un mercado que aún continúa cada lunes. Esencialmente se compra y se vende lo mismo de siempre, etiquetas y acabados al margen. De lo que fue el antiguo mercado queda el rebollo, testigo obligado de Dios sabe cuántos tractos. La dureza del granito y dergneis ha preservado las huellas de los glaciares que cubrieron la comarca en el periodo cuaternario. Cañones esculpidos en la montaña, sedimentos rocosos de las morrenas y el lago de Sanabria, una cubeta socavada por los hielos con un dique frontal que no fue sino otra morrena. Una leyenda que desde siempre circula por aquí dice que el lugar que ocupa el lago lo ocupó antes un pueblo en el que Jesucristo mendigó una noche y no halló caridad por lo que indignado desencadenó un enorme turbión y todo el pueblo quedó cubierto por las aguas excepto un pequeño islote sobre el que quedaron la casa y las únicas personas que los socorrieron. Y dicen también que en la noche de San Juan se oyen las campanas de la iglesia del pueblo sumergido. Y si el decir popular creó en su leyenda el lago a sus orillas el buen don Miguel de Unamuno perpetuó lago y leyenda en las páginas profundas y dolientes de su San Manuel Bueno, Mártir. Este espejo de soledades que dijera el maestro refleja con infinita fidelidad los cielos que a él se asoman. Ahora, en este declinar del otoño lejos ya los veraneantes el viajero paseante del otoño piensa, camina y caña. El agua que dio vida al balneario de las Bousas sigue brotando de la roca y va en corto recorrido al lago impregnando el aire de azufre. Las bañeras entre la maleza y ya sin techo recuerdan historias de herpes y rehúmes que en ellas buscaron alivio. Parecen ruines milenarias y sólo hace medio siglo que dejaron de funcionar. El monasterio de San Martín de Castañeda casi tan cerca de las cumbres como de las aguas del lago da la sensación de estar ahí desde siempre. Antes que el agua y la luz y parece que éstas se hicieran para ambientar la armonía románica de sus tres ábsides sobre el valle. Vuela la imaginación ante la contemplación de esta obra del siglo XII donde los monjes del cister oraron laboraron y en un tiempo ejercieron como señores feudales sobre la comarca. en el interior de la iglesia bajo las bóvedas románicas destacan la gracia de este San Martín mutilado que ofrece la mitad de su capa a un pobre y un viejo púlpito tallado en piedra que evoca sermones lejanos. De obra posterior adosada a la iglesia está la sacristía una sólida construcción renacentista bajo cuya bóveda arrumbada entre otros útiles de usos litúrgicos duerme la sillería del coro. Parece que sueñen un retorno al quehacer para el que fueron hechos. En el monasterio también está ubicado el centro de interpretación de la naturaleza del parque natural del lago de Sanabria que se encarga de preservar y explicar el entorno a los visitantes. Abundantes y estoicos los molinos de siempre muchos arruinados y ociosos sufren junto a los cauces la desidia de los olvidados y el agua que sigue visitando sus cuevas parece salir insatisfecha por no hallar la resistencia de las ruedas que en otros tiempos tuvieron la senara entre sus muelas. Otros más afortunados han sido reconstruidos para perpetuar ante los visitantes el viejo oficio de la molienda solo funcionan para exhibición. el viejo oficio se ha parado todo. Más de esos parados. Ahora se te ha hecho parado. Y ya está. Otro ingenio que también funciona con agua, este más industrial y moderno, el Salto de Moncabril utiliza las aguas de las lagunas del altiplano casi 600 metros más arriba para mover sus turbinas. Pero estas aguas industriosas y sutiles, una noche se volvieron violentas. Y el nombre del pueblo de Arriba del Lago quedó unido a la tragedia. La rotura de una presa arrasó el pueblo. Solo quedaron en pie algunas casas. Se construyó un nuevo pueblo a salvo de posibles avenidas. Con esta singular piedad, recuerdan los anabreses la catástrofe de una noche de invierno de 1959. Quedan viviendas tradicionales en todas las aldeas. Todas de piedra con aleros, dinteles y techo de pizarra. Establo en planta baja y sobre ella la vivienda para no desaprovechar el calor animal. Las manzanas, tardías por necesidad, son preludio de una Navidad desnuda. Antes eran consumidas en la comarca. Ahora van a Asturias, desde donde puede que vuelvan convertidas en sidra. El éxodo rural vació las aldeas y hundió aún más la economía rural de la que apenas quedan pinceladas. El turismo ya es un soporte necesario para la economía comarcal. Dicen que estas aguas dan las mejores truchas. Incluso las de piscifactoría alardean de origen. Estas que vemos se benefician de un impoluto río Tera. Como el hambre azuza, y además es hora, el viajero, que de humano tiene mucho, hace lo propio. Lleva un aspecto también en estas cosas. Y aquí están otra vez las truchas, que con los sabones y las carnes, son la flor de la cocina sanabresa. Envuelto entre la paz de castaños milenarios, está el santuario de Nuestra Señora de la Alcobilla. Uno de los varios que la devoción mariana ha levantado en la comarca. Estos castaños de la Alcobilla tienen el tiempo dormido entre sus ramas. Impresiona lo majestuoso de su porte y la suntuosidad con que sus hojas van vistiendo el suelo. El viajero vuelve a sentir el alma. Toma notas e imagina que tras lo majestuoso, ocultos a las miradas bajo la corteza de sus troncos, hay más de mil años de suspiros exhalados en noches clares. Vista desde la carretera, Puebla de Sanabria es una mole fortificada que se asoma a un precipicio. En cambio, desde lo alto del ferrocarril, es un pueblo risueño que presume de río y de puente, o quizá, un río que presume de ambas cosas. La Puebla, como por aquí se dice, es el centro comercial y capital de la comarca. Aquí concurren todos los servicios. Se puede decir que hay dos barrios, uno más antiguo, alto y monumental, y otro más bajo, reciente y comercial, que se extiende hasta la otra orilla del río. Dicen los eruditos que el pueblo está asentado sobre un antiguo castro celta, pero no hay noticias escritas de su existencia, hasta que en el siglo VI aparece con el nombre de Senabia. En el siglo XIII, Alfonso IX le concedió fuero, y la villa tuvo mercado y otros privilegios que debieron durarle poco, pues no mucho después, fue como antes lo había sido, villa feudal que pasó por las manos de varias familias nobles. Desde el nacimiento del reino de Portugal, la historia de Puebla de Sanabria es la historia de una ciudad fronteriza. El castillo, fortaleza, y en parte palacio, es la construcción más emblemática de la villa. Lo edificó el cuarto conde de Benavente, Alonso Pimentel, a finales del siglo XV. Cuando se construyó, fue un baluarte inexpugnable, pero con el progreso de la artillería, aspilleras y matacanes quedaron inermes, y el arte de fortificar tuvo que cambiar, de modo que la villa se rodeó de otra cerca con más modernos baluartes. ¡Gracias! 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 El castillo quedó relegado a la intendencia, y tuvo después los más diversos usos. Fue desde cárcel hasta gallinero, y ahora es el centro cultural de la villa. En la plaza mayor se encuentra el ayuntamiento, con sus dos torres macizas, edificio de dos plantas porticadas, construido en época de los reyes católicos. Frente a él, la iglesia parroquial, bajo la abocación de Nuestra Señora de la Zogue. De su origen románico, se conservan los muros laterales de la nave, y dos pórticos de los que destaca el de la fachada occidental. En los capiteles, vegetación, y el tema bíblico de Adán y Eva. De los seis fustes, solo quedan cuatro, que son figuras humanas, esculpidas en pizarra, para que resalten en el conjunto granítico. En el interior, además de un viejo órgano enmudecido, hay una pila bautismal románica. Próxima a ella se encuentra Nuestra Señora de las Victorias, que preside las fiestas más sonadas de la villa, allá por el mes de septiembre. En el retablo mayor, la Virgen de la Zogue, patrona de la villa, preside el recién restaurado templo. Y en el transcurso, de un respetuoso curioseo, topamos con este nazareno, que no puede pasar desapercibido. También en la Plaza Mayor está la ermita de San Cayetano, construcción barroca, en la actualidad cerrada. Calles de la Rúa, San Bernardo, Oscavirote, descienden a la parte baja de la villa. Están jalonadas de casas hidalgas, con balcones de hierro forjado, que descansan sobre recios modillones. Algunas lucen en las fachadas sus blasones y grandes aleros en los tejados. Hay muchas fachadas con escudos, pero sólo obtengo razón de dos. Este, que es de la Orden del Císter, y este otro, en el que las vieiras denotan presencia jacobea. Está en la fachada de un antiguo hospital de peregrinos, pues la villa está en el camino de Santiago, en la vía que une la Ruta de la Plata con la ciudad del Apóstol. De los baluartes de la cerca defensiva destaca el conocido como la Garita, o Plataforma de los Portugueses, construida por estos en una de las ocupaciones que sufrió la villa. Ahora es terraza de bar y mirador de lujo. Tras las murallas desdentadas de la cerca, los adarbes insisten en el pasado bélico de la villa. Y es que por aquí pasaron muchas guerras. Pasaron todas las habidas en España desde la toma de Granada hasta la última guerra carlista. Y fue conquistada y reconquistada numerosas veces. Hoy tenemos la suerte de asistir a una actuación de los gigantes y cabezudos y del grupo local de gaiteros. Puebla de Sanabria siente orgullo por sus gigantes. Dos de ellos llevan casi 200 años en la villa. Siente orgullo por sus gigantes. Esta fiesta callejera es un ensayo con vistas a las fiestas locales y el último acto de nuestra visita. de Sanabria siente orgullo por sus gigantes. de Sanabria siente orgullo por sus gigantes. La gloria siente orgullo por sus gigantes. De una esp Engineering y observando las bastantes de la luz y las flores son que se echó adelante. Tenemos que elgame y tener quebera y tener queber a los зд已經 lo entra ychanging yan yス Otro ingenio que también funciona con agua, este más industrial y moderno. El salto de Moncabril utiliza las aguas de las lagunas del altiplano casi 600 metros más arriba para mover sus turbinas. Pero estas aguas industriosas y sutiles una noche se volvieron violentas y el nombre del pueblo de Arriba del Lago quedó unido a la tragedia. La rotura de una presa arrasó el pueblo, solo quedaron en pie algunas casas. Se construyó un nuevo pueblo a salvo de posibles avenidas. Con esta singular piedad recuerdan los anabreses la catástrofe de una noche de invierno de 1959. Quedan viviendas tradicionales en todas las aldeas, todas de piedra con aleros, pinteles y techo de pizarra. Establo en planta baja. En el interior de la iglesia bajo las bóvedas románicas destacan la gracia de este San Martín mutilado que ofrece la mitad de su capa a un pobre y un viejo púlpito tallado en piedra que evoca sermones lejanos. De obra posterior adosada a la iglesia está la sacristía. Una sólida construcción renacentista bajo cuya bóveda, arrumbada entre otros útiles de usos litúrgicos, duerme la sillería del coro. Parece que sueñen un retorno al quehacer para el que fueron hechos. En el monasterio también está ubicado el Centro de Interpretación de la Naturaleza del Parque Natural del Lago de Sanabria, que se encarga de preservar y explicar el entorno a los visitantes. Abundantes y estoicos, los molinos de siempre. Muchos, arruinados y ociosos, sufren junto a los cauces la desidia de los olvidados. Y el agua, que sigue visitando sus cuevas, parece salir insatisfecha por no hallar la resistencia de las ruedas que en otros tiempos tuvieron la cenara entre sus buenas. Otros, más afortunados, han sido reconstruidos para perpetuar ante los visitantes el viejo oficio de la molienda. Solo funcionan para exhibición. Sanabria es una síntesis natural y viva, de vegetación y de recuerdos de glaciares, donde el agua, lujuriosa y abundante, protagoniza la vida de cada día. En estas tierras del noroeste zamorano, León, Galicia y Portugal, intercambian costumbres, paisajes y aguas. Las montañas cierran a la comarca en sí misma y los puertos acaban por superarlas en renombre. Así, la Canda y el Padornelo, que se adentran en Galicia. Por el sur se llega a Portugal por los senderos montañosos del contrabando. El este, abierto a la Carballeda. Y al norte, la infranqueable sierra de la Cabrera Baja, que aleja a Ponferrada. Bosques de robles, laderas de hallas, riberas de alisos, sotos con fresnos, chocos, nogales y castaños, que se mezclan en frondas altas alrededor de los cerros. Y bajo la fronda, el agua aporta incesante la vida. La C萝 El río Tera vertebra la comarca, recoge corrientes menores y las va remansando más al sur, en los espejos pulidos de los embalses. Río arriba, de camino al parque natural del lago de Sanabria, topamos con este puente medieval de un solo arco, que fue origen del pueblo al que también dio nombre, el puente. Junto a él se desarrolló un mercado que aún continúa cada lunes. Esencialmente se compra y se vende lo mismo de siempre, etiquetas y acabados al margen. De lo que fue el antiguo mercado queda el rebollo. Testigo obligado, de Dios sabe cuántos tratos. La dureza del granito Iderneis ha preservado las huellas de los glaciares que cubrieron la comarca en el periodo cuaternario. Cañones esculpidos en la montaña, sedimentos rocosos de las morrenas y el lago de Sanabria, una cubeta socavada por los hielos con un dique frontal que no fue sino otra morrena. Una leyenda que desde siempre circula por aquí. Dice que el lugar que ocupa el lago lo ocupó antes un pueblo en el que Jesucristo mendigó una noche y no halló caridad. Por lo que indignado desencadenó un enorme turbión y todo el pueblo quedó cubierto por las aguas marcas, excepto un pequeño islote sobre el que quedaron la casa y las únicas personas que los socorrieron. Y dicen también que en la noche de San Juan se oyen las campanas de la iglesia del pueblo sumergido. Y si el decir popular creó en su leyenda el lago, a sus orillas el buen don Miguel de Unamuno perpetuó lago y leyenda en las páginas profundas y dolientes de su San Manuel bueno mártir. Este espejo de soledades que dijera el maestro refleja con infinita fidelidad los cielos que a él se asoman. Ahora, en este declinar del otoño, lejos ya los veraneantes, el viajero paseante del otoño piensa, camina y caña. El agua que dio vida al balneario de las bouzas sigue brotando de la roca y va en corto recorrido al lago, impregnando el aire de azufre. Las bañeras, entre la maleza y ya sin techo, recuerdan historias de herpes y rehúmas que en ellas buscaron alivio. Parecen ruines milenarias y solo hace medio ciclo que dejaron de funcionar. El monasterio de San Martín de Castañeda, casi tan cerca de las cumbres como de las aguas del lago, da la sensación de estar ahí desde siempre, antes que el agua y la luz, y parece que éstas se hicieran para ambientar la armonía románica de sus tres ábsides sobre el valle. Vuela la imaginación ante la contemplación de esta obra del siglo XII, donde los monjes del cister oraron, laboraron y en un tiempo ejercieron como señores feudales sobre la comarca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.